La aerolínea AC Fly informó que este 22 de noviembre de la presente vigencia entrará en operación la ruta Medellín-Valledupar a las 9.30 de la mañana y Valledupar-Medellín a las 11.40 am con un precio de trayecto desde 185.200 pesos. Asimismo, indicó que se reactivará desde el 31 de enero de 2022 la ruta Barranquilla-Valledupar-Barranquilla con dos vuelos diarios. Agradecemos a la Cámara de Comercio de Valledupar por propiciar estos espacios sobre la socialización de las rutas por parte de AC Fly, una aerolínea con 50 rutas en 30 ciudades que actualmente está operando en el 85% del territorio colombiano, lo que nos permite consolidar a nuestra ciudad como destino turístico por excelencia que fortalece la economía tal como lo ha proyectado nuestro alcalde Melio Castro González, mencionó la secretaria de Desarrollo Económico Emma Carrascal. Por otra parte, la jefa de esta cartera se reunió vía virtual con el equipo cooperativo de la aerolínea Viva Aerobús y la coordinadora de turismo del municipio, Luisa Orozco, con el fin de abrirle las puertas y brindar garantías a esta empresa y así hacer realidad las rutas Valledupar-Bogotá y Medellín-Valledupar en el primer trimestre del 2022. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de latonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, Lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valledupar. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S. Multiservicios y Mantrimientos del Cesar S.A.S.